El romero se usa desde para tratar heridas por su importantísimo poder antibiótico, como así también para mejorar la digestión, la circulación, la función cerebral y cardíaca, pero también para otros beneficios como mejorar la memoria e incluso disminuir la pérdida de cabeza. Yo soy el doctor Juan Ignacio Vela, soy médico cardiólogo y en estos poquísimos minutos te voy a contar sobre esta increíble planta. Los investigadores se han dado cuenta de los poderes del romero que yo te voy a contar a continuación. Y si uno mira los datos del año 2000, había más o menos unos 10 a 15 estudios por año que hablaban sobre el romero. Ya en el 2020 los estudios ascienden a 150, 160 por año. Y esto tiene que ver con que cada vez encontramos más beneficios de esta planta. Lo primero que tenemos que decir es cómo utilizar el romero. Hay varias formas de utilizar el romero dentro de las más extendidas. Popularmente se encuentra la forma de té que puede realizarse con el romero en polvo que se agrega a una infusión y se calienta, o una forma más típica donde las hojas de romero se calientan durante 10 a 15 minutos aproximadamente, y luego se lo filtra y se lo deja algunos minutos como reposar. Esto nos da un líquido de color rojizo que finalmente se bebe, pero también se utiliza en forma de aceite de manera tópica. Vamos a hablar de qué pasó cuando se pusieron aceite de romero en el cabello durante seis meses, durante seis meses, personas que estaban perdiéndolo y también se utiliza en realidad no tanto como condimento, sino como un aditivo riquísimo, por cierto, culinario. Fíjense, el romero tiene fenoles. Los fenoles son potentes sustancias antioxidantes. Por ahora sepan que los oxidantes, las sustancias que oxidan destruyen el ADN, destruyen las células y envejecen nuestro organismo. Si yo tengo una planta con muchísimos poderes antioxidantes, probablemente tenga beneficios en todo esto que vamos a hablar. Pero dentro de las dos principales sustancias que nos ayudan del romero está el ácido carnósico y los aceites esenciales del romero. De esto vamos a hablar más adelante. Y así vamos a llegar a los beneficios del romero, sus beneficios antioxidantes en lo que tiene que ver con el cáncer, el cerebro, el envejecimiento y hasta conservar alimentos. Sus poderes antiinflamatorios. Si a vos te duele la pierna, si tenés inflamado, una herida. Bueno, hay estudios que demuestran beneficios del romero. Vamos a hablar enseguida e incluso para la artritis. Después anti infecciosos. Se ha visto su poder contra bacterias, hongos y virus y otros interesantes beneficios. Te voy a contar la evidencia de esto en poquísimos minutos. Empecemos por acá. Poder antioxidante. Nuestro organismo, como utiliza oxígeno, como desecho muchas veces da como origen una sustancia que son realmente daninas, que se llaman sustancias oxidantes, que lo que hacen es envejecer a nuestras células, destruir o dañar nuestro ADN y predisponernos al cáncer. Por ejemplo, envejecer la piel, etcétera. Por eso, si nuestro cuerpo está en equilibrio, si esto fuera una balanza, los oxidantes tienen que ser iguales a los antioxidantes. Por eso consumir antioxidantes es tan importante. El romero y en especial el ácido carnósico y los fenoles provenientes del romero poseen un potente, pero realmente potente poder antioxidante. Fíjense, es tan potente el poder antioxidante que cuando una sustancia o una molécula se oxida, por ejemplo, la grasa de las carnes se pudre. Ahora, la Unión Europea y muchos países europeos y del mundo aceptan al romero como una planta segura y útil para la conservación de muchos alimentos. Entonces, si ustedes leen el prospecto de algunos alimentos que se conservan, pueden tener extractos de romero, aceites esenciales de romero por su potente poder antioxidante. Pero a nivel de nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando se vio a nivel del cáncer, siempre se empieza en el laboratorio. ¿Qué hicieron? Pusieron extracto de romero y pusieron células cancerígenas en el microscopio. Le agregaron el extracto de romero y vieron que bloqueaba el poder de crecimiento de estas células. Y les digo más, hay células tumorales que se dividen, o sea, células cancerosas que se dividen descontroladamente. Este es el principal problema del cáncer, pero que son resistentes a algunos quimioterápicos y eso. Algunas esas células tumorales resistentes también eran bloqueadas por el poder del romero. Luego estudiaron en animales. Hablo principalmente de ratas que tenían predisposición a tener cáncer de estómago y al tratar esas ratas que tenían predisposición a tener cáncer de estómago, vieron que el romero disminuía la probabilidad de que esas ratas tengan cáncer de estómago. Pero también se estudió en el cáncer de mama, en el cáncer de pulmón e incluso en los melanomas, es decir, un tipo de cáncer de piel. Por el momento, actualmente en 2021 se están llevando a cabo estudios científicos en humanos con ciertas dosis de romero para ver si lo que se vio en el microscopio y lo que se vio en los animales realmente ocurre en seres humanos. Por eso, para indicarlo debemos esperar un poco más. Sin embargo, el romero ha demostrado ser seguro a las dosis indicadas que vamos a hablar más adelante, por lo cual agregarlo a tus comidas o tomar té de romero probablemente no te haga nada malo, siempre y cuando respete las dosis y las contraindicaciones y si tenga algunos beneficios, principalmente antioxidantes. Miren este otro estudio interesante. Se les dio agua con extracto de romero a ratas durante más o menos cuatro a seis semanas. Luego y antes del estudio se estudió cuántas sustancias oxidantes había a nivel cerebral y a nivel cardíaco. Cuando lo estudiaron después de que estas ratas consumieron cuatro a seis semanas de extracto de romero, vieron que tanto el cerebro como el corazón disminuían notablemente la cantidad de sustancias oxidantes, por lo cual disminuía el envejecimiento celular, el daño del ADN, etc. Entonces tiene una función a nivel del cerebro y del corazón. Es probable que por esto algunos estudios hechos en humanos en los cuales se ven que los humanos luego de tomar té de romero durante algunas semanas mejoran su memoria, mejoran su estado de ánimo e incluso mejoran la respuesta a algunos test. Si bien estos estudios son pequeños, parecen ser muy prometedores y por eso sigue pasando lo que les digo. Pasamos de 10 estudios en el 2000 a más de 150, 160 por año en el 2020. Respecto al envejecimiento, el aceite de romero o los extractos de romeros son popularmente utilizados para el cuidado de la piel. ¿Por qué? Les acabo de decir que las sustancias oxidantes generan envejecimiento por daño del ADN, por daño de la pared celular, por daño de las proteínas. Si nosotros colocásemos aceite de romero en la piel, en las manos e incluso algunos estudios en la cara, podríamos tener estos beneficios. Si bien esto se hace popularmente, yo no he encontrado suficientes estudios que demuestren que esto ocurre fehacientemente, pero parecería muy interesante desde el punto de vista de cómo funciona el romero, por lo que les acabo de explicar. Fíjense, te duele la pierna, sentís dolor, inflamación, etc. Ocurre por esto rápidamente. Ustedes tienen una herida en la pierna, cierto? Si ustedes van a los vasos sanguíneos, van a ver que los glóbulos blancos de esta herida lo que están haciendo es liberar moléculas inflamatorias. No importa, interleuquina 6, factores de necrosis tumorales, etc. Que lo que hacen es permitir que a esta herida que está acá llegue más sangre. Cuando llega más sangre, la herida se torna roja porque los glóbulos blancos quieren que llegue más sangre para que atraiga más glóbulos blancos. Por otro lado, más sangre, más llegada de glóbulos rojos, más liberación de moléculas inflamatorias, más activación de los nervios que causan dolor y finalmente extravasación de líquido de tipo exudado desde la sangre que genera edema, inflamación, dolor, etc. Cuando vieron lo que hacía el romero a nivel del laboratorio, vieron que disminuía la cantidad de moléculas inflamatorias. Pero cuando lo vieron en modelos animales y probaron el romero, vieron que disminuía la inflamación por disminución de estas moléculas, pero también disminuía la migración, es decir, la llegada de más glóbulos blancos al sitio de la lesión. Entonces, si uno de los principales implicados en la inflamación, el dolor y la herida es la llegada de glóbulos blancos y la liberación de estas moléculas inflamatorias. Si yo disminuyo la llegada de células blancas y disminuyo la cantidad de moléculas inflamatorias, voy a controlar la inflamación. Debería disminuir el edema y debería finalmente disminuir el dolor. Y esto se vio donde en pacientes con artritis se probó justamente extracto de romero por vía oral durante cuatro a seis semanas en pacientes con artritis. Ustedes saben que depende el tipo de artritis, artrosis, etc. Pero genera rigidez de las manos, muchas veces inflamación de los extremos de la mano, limitación funcional y un importante dolor. Cuando se le dio a estas personas extracto de romero durante cuatro o seis semanas, la mayoría de ellos dijeron lo siguiente ha disminuido el dolor entre un 40 a un 50 por ciento. Pero cuando los investigadores vieron las lesiones causadas por la artritis o por la inflamación, vieron que disminuía el edema, es decir, el exudado, el líquido presente en la lesión y también la inflamación. Entonces estos estudios son pequeños, generan una gran hipótesis. ¿Por qué? Porque tiene una explicación fisiológica de lo que haría el romero a nivel de nuestras células y porque tiene una pequeña demostración a nivel del cuerpo humano, porque ustedes saben que no siempre lo que se ve en el laboratorio finalmente ocurre en el cuerpo. Pero el romero realmente es muy prometedor y hay decenas de estudios que actualmente están estudiando esto, sobre todo mezclándolos con otras plantas medicinales. Déjame que te cuente más. Esta esta acción antiinflamatoria e incluso de curación de heridas de manera tópica y demás tiene otro componente, su componente antibiótico. El romero tiene una potente función antibiótica, antibacterias, antihongos y antivirus. Bacterias tan conocidas como el estafilococo, como la escherichia coli. El estafilococo causa lesiones importantes de la piel. La escherichia coli causa infecciones urinarias, entre otras cosas. Hongos como la cándida que causan infecciones urinarias, infecciones de la piel y virus como el sinciteal respiratorio. Fueron probados. ¿Qué ocurría cuando le agregaban romero, extracto de romero, aceite de romero, etc.? Y vieron que destruía al estafilo, destruía a hongos como la cándida e incluso a virus como el sinciteal respiratorio. Y ustedes dirán, ¿por qué el romero hace esto? Bueno, las plantas son seres vivos, generan antioxidantes para evitar oxidarse y generan sustancias antibióticas para evitar infectarse, para evitar que los depredadores las coman, etc. Entonces parte del mecanismo de defensa del romero que también nos ayudaría a nosotros para aumentar nuestra inmunidad y combatir por lo menos de manera tópica. Esto no fue comprobado por vía oral, de manera tópica a ciertas bacterias, virus y hongos. Y esto fue probado a nivel del cabello. Fíjense, la pérdida de cabello es uno de los principales problemas de salud y principalmente estéticos del mundo. Cuando se probó aceite de romero, que no es lo mismo que té de romero, durante cuatro a seis semanas, perdón, durante seis meses, en hombres que tenían abundante caída del cabello, se hicieron dos estudios. Uno que mostró qué pasaba con el aceite de romero y mostró que aumentaba la cantidad de folículos pilosos a los seis meses. Ahora, cuando se comparó el aceite de romero contra una loción muy conocida que sirve para tratar la caída de cabello y lo vieron a los seis meses y los pacientes eran 50 en un grupo y 50 en otro, eran muy parecidos. Tenían folículos pilosos pequeños, el pelo seco, sucio, desgastado, etc. A los seis meses vieron que la loción está comprobada que sirve para disminuir la pérdida de cabello. Era tan efectiva como el aceite de romero. Esto lo muestra un interesante estudio en el campo. ¿Y por qué el romero sería efectivo para la pérdida de cabello? Por esta acción y por esta acción. No solo permitiría darle humedad al cabello, sino que lo limpiaría y aumentaría o revitalizaría a los folículos pilosos. No es lo mismo que evite la pérdida de cabello que aumente la cantidad de cabello. Lo que se vio en este estudio es que disminuye la caída del cabello y no así el aumento de la cantidad de cabello. No importa, es una cuestión bien técnica. Por el momento, muchas personas agregan extractos de romero, té de romero, etc. a su shampoo. La forma en la que se probó no fue esa, fue con aceites. Faltan más estudios, pero realmente resulta bien interesante estas lociones para el tratamiento de la caída del cabello y seguramente tendremos mucha más información en breve. Yo les hago una pregunta. Cualquier sustancia que nosotros tomemos hasta el agua debe ser segura, porque si no puede tener efectos secundarios. El romero en dosis muy altas se vio que causa vómitos, estreñimientos y en dosis muy, muy, muy altas podría causar hasta problemas pulmonares y cardíacos. Por eso te sugiero que no superen las dos a tres tazas de romero por día, que si lo usas de manera tópica o que si lo usas en polvo, tampoco, aunque sea en polvo, superes una o dos cucharaditas por día, dependiendo de lo que te diga tu médico, pero sobre todo tomando en infusiones no lo superes. Ahora, desde el punto de vista culinario, es decir, cuando vos lo agregas a la comida, el romero es realmente seguro y no tendría ningún problema a esas dosis. Déjame decirte los últimos dos beneficios del romero. A mí me interesa mucho lo que tiene que ver con meditación y mejorar el sistema cognitivo, mejorar la memoria, etcétera. El romero en la aromaterapia y en pequeños estudios ha mostrado que los pacientes que sienten la fragancia del romero están más concentrados, más alegres y más tranquilos y pueden desarrollar sus actividades cotidianas de manera más óptima. Por otro lado, cuando el romero se probó para la indigestión, aquellos pacientes que todo le cae mal, aquellos pacientes que se sienten muy llenos, ha sido beneficioso en gran cantidad de estudios. De hecho, algunos países hasta aprueban el uso de extractos de romero, polvo de romero para el tratamiento de algunos tipos de indigestión. Espero que esta charla realmente te haya sido útil. Espero que dentro de esta sección de vida saludable, plantas, etcétera, encuentres lo que estás buscando. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.